En horas de la mañana de este martes, los agricultores de recintos de aledaños de la parroquia Juan Bautista Aguirre realizaron un plantón por la falta de kits agrícolas en las casas comerciales. Que las casas comerciales no tienen un stock completo, solamente el gobierno dan 300 kits para todo internacional. Es una burla el gobierno lo están haciendo a través de la casa comercial. Vienen a la casa comercial, despachan los, pongamos 20 kits, 50 kits, eso van. Entonces los agricultores, antes había más de 70 agricultores. Por aquello exigen al gobierno de turno, tomen más atención al sector agrícola. Todo su derecho y la solución de los agricultores pobres, como dice el gobierno. Pero el gobierno está mintiendo en parte a los agricultores. No están depositando, vuelvo y repito, no están depositando aquí en Aripá los kits suficientes para los agricultores. Solamente cogen 10 células y el resto de agricultores burlándose compañeros. Asimismo aseguran que no están cumpliendo con lo ofrecido en el programa de reactivación agrícola para las zonas productivas de arroz. Convoque al gobierno que mande un stock completo, no manden pedacitos de kit para cada casa comercial. Que aquí son productivos, Daule, Laté, Laurel, son zonas productivas de arroz que queremos los kits completos. Queremos que las casas comerciales se llenen para poder trabajar compañeros. Con cámara de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.